El resto, Almagro Barracas, Oldboy, San Martín de San Juan y Ferro, Cristán Suárez, 0 a 0. Lautaro Díaz, va al 7, arranca, esta puede ser buena, lo ve, dirá Tello, mete al centro, viene pasado, llega, no vuelo, tiene un gol. 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 De Dálvire, la llegada del once del otro palo, la aparición del pelado Tello, levanta la mirada de esos centros rasantes que traen, cuando menos dolores de cabeza, vaya si lo hubo, la aparición de Panchito Nohue, al segundo parante 38, para abrir la historia en campana, lo hizo, lo hizo Nohue del once, juéguelo nomás, salvarenga, para poner vizadarmine uno, para un de adroquecero. Gracias.